Luego de 10 juegos, tengo entendido que 3 películas y 12 tomos y 8 años Llega finalmente a los cines la película de Five Nights at Freddy's Esta película tomó como inspiración algunos de los sucesos principalmente del primer juego Pero también de los libros y de los demás juegos Como nombres y personajes Aquí vamos a conocer la historia de Mike, un joven que tiene algunos problemas Que en la película les van a contar Y que tiene un trabajo para ayudarse económicamente y también para cuidar a su hermana Abby Les voy a adelantar que Mike está un poco trastornado Porque de pequeño su hermano desapareció Y él está tratando constantemente de revivir el recuerdo de cuando su hermano se perdió Para tratar de saber quién hizo eso, quién lo raptó Tratando de conseguir un puesto le ofrecen uno de guardia de seguridad Adivinen en dónde, en una pizzería muy particular Allí él debe ser el guardia en las noches No dejar que nadie entre y cuidar que tampoco nada salga La película tiene lo misterioso de sus personajes más lo trastornado de su historia Y por supuesto algunos jumpscares Y tú no te la puedes perder Quiero saber si ustedes han jugado a los videojuegos Conocen algo de la historia O si simplemente quieren ir a disfrutar una película de suspenso